Muy buenas chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor, ya que estamos aquí en un nuevo video de Sword Art Online Y así es, el día de hoy os traigo el posible mejor método para subir de nivel de la manera más rápida posible Y no solo esto, podrás conseguir al igual que créditos, al igual que algunos objetos legendarios Lo único malo de este método es que requiere del DLC número 4 Y si no lo tienen, no se preocupen, en la descripción de este video les dejaré un video que yo subí hace tiempo Sobre cómo subir de nivel y lo pueden implementar las veces que ustedes quieran Les traigo este método ya que se ha implementado la nueva actualización, la 1.7.0 para South Fatal Bullet Y con esta han venido un par de cosas nuevas, en este caso, el nivel 185 En la descripción de este video tendrán todas las novedades si es que las quieren saber Así que, comenzamos con este video Para comenzar, y esto es opcional, pueden comprarse, en lo que vendría siendo la tienda de Argo El ítem llamado accesorio de perfume El cual te permitirá que cada objeto que tú dropies de enemigos, estos serán únicamente de clasificación legendaria Esto te permitirá ya sea usarlos o venderlos por un precio más elevado Esto después de realizar el farmeo Les doy un par de recomendaciones Una de ellas es que utilicen armas de fuego constante, como una glanting o ametreadora Y la siguiente recomendación es que se pongan en chips de mejora, tanto suyos como de su arfasis Al igual que sus compañeros, chips de mejora de memoria de puntos de experiencia Para que así, el índice de experiencia que tú obtengas al eliminar un enemigo sea mucho mayor Por ejemplo, si tú tienes un enemigo que te dé 500 mil de experiencia Por ejemplo, te puede dar incluso más de un millón de experiencia a la hora de eliminarlo Si pones chips de memoria de puntos de experiencia Y ya por último, recomiendo de que en su arma principal se coloquen el chip de memoria munición obtenida Índice de munición obtenida se la mejoren al máximo en el taller de Liz Para que así no haya problemas de que se les acabe la munición o cosas parecidas Ahora sí, la ubicación o la zona de este farmeo se encontrará en lo que vendrá siendo la frontera blanca En la ubicación que está viendo por pantalla Por estas montañas donde están todos estos objetos que acabo de dropear Ahí lo podrán ver marcada con una banderita Por ende, tendremos que dirigirnos hacia ese lugar En el cual encontraremos un par de enemigos Lo que vendrá siendo una espina solitaria y sus guardianes Y lo que vendrá siendo una torreta Con unos enemigos Clasificación automata tiradores Vamos a tener que eliminar a la torreta y a los tiradores Para dejar únicamente vivos a la espina solitaria y sus guardianes Más en claro vendrían siendo las abejas blancas que están viendo por pantalla Después de eliminar a los enemigos anteriormente mencionados Vamos a tener que simplemente estar quietos Y decir que nuestro escuadrón no haga absolutamente nada Básicamente que se queden inmóviles Mientras nosotros aplicamos este método de farmeo No hay una posición específica para realizar este método Simplemente con que estés en esta zona en la cual hagan spawn las abejas una y otra vez Es más que suficiente Y ya se imaginarán lo que tendremos que hacer ahora De preferencia tendremos que utilizar una glanting En mi caso uso la Brave Fear número 4 mejorada al máximo Y ahora tendremos que arrasar a todas las pequeñas abejas que hacen respawn aquí La base o la fuente de estas abejitas para que reaparezcan es la espina solitaria La cual está aquí a la izquierda Si la espina solitaria muere Se acabará el método de farmeo Si se queda ahí sin hacer absolutamente nada No importa si los ataca Al fin y al cabo van a seguir haciendo respawn estas abejas Y básicamente es eso Fácil, rápido y no tienes que hacer absolutamente nada De hecho puedes hacer este método inclusive con una sola mano Si llega un punto en el que te hartas o te aburres Puedes moverte de un lado hacia otro Eliminando la espina solitaria como la están viendo por pantalla Estamos hablando de que en menos de un minuto estarás ganando 100.000 puntos de experiencia Y si decides hacer la segunda opción que es eliminar a la espina solitaria Estarás ganando 700.000 en casi 2 minutos En lo personal me he tardado casi media hora en subir los últimos 10 niveles Que implementaron en esta actualización La verdad es algo muy muy rápido y fácil de hacer Pero bueno chicos ya al final solamente quedaría de recoger el botín que ustedes obtuvieron Eliminar a los guardianes de esta espina solitaria Y después recoger sus niveles de experiencia Y bueno chicos espero que les haya gustado Informado al menos entretenido un poco el video del día de hoy Si es así por favor no olviden suscribirse Y si ya no están olviden activar las notificaciones Para no perderte ningún video como este Les pido de favor que compartan este video en sus redes sociales O con sus amigos Y por último les pido que se pasen por nuestro Facebook e Instagram Ojo lo tendrán en la descripción de este video Así que más chicos ya lo saben mi nombre es Fedor Mejata Y nos vemos en el próximo video Adiós Adiós